Bueno, eso fue completamente innecesario. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de los peores remakes de películas de acción. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a los remakes de películas de acción más decepcionantes e innecesarios. Seremos un poco flexibles con el término de acción aquí, incluyendo algunas películas categorizadas como thrillers o de ciencia ficción que tienen un enfoque significativo en la acción. Sin embargo, excluimos a reboots como The Mummy y Conan The Barbarian. Número 10. Dead Race. A pesar de que el director Paul W. S. Anderson asegura que es una precuela de cierta manera, una gran mayoría considera que Dead Race es un remake del clásico de culto Dead Race 2000 de 1975. La película incluye a un número reconocido de actores, incluyendo a la estrella de acción Jason Statham y al aclamado actor Ian McShane. Pero a pesar de su talento disponible, Dead Race se quedó bastante corta. Este remake abandonó por completo al humor de la original y le presentó a los espectadores una película estruendosa similar a The Fast and the Furious. Fue algo decente si no la comparas con la original. Número 9. Brick Mansions. Brick Mansions fue la penúltima película de Paul Walker y únicamente es recordada por eso. Este es un remake estadounidense de una película francesa llamada District 13, que es bien conocida por sus acrobacias de parkour. Y aunque Brick Mansions intenta replicar su éxito, fracasa debido a los cortes en la edición que hacen que las acrobacias se vean más artificiales y genéricas. La trama también es algo débil y el diálogo es dolorosamente cliché. Si quieres ver una gran exhibición de parkour, mejor ve District 13. Esa es una película emocionante y bien filmada. Este remake solamente es una película genérica de acción y una bastante miserable. 8. Old Boy. Old Boy realmente debería haber funcionado, pero no fue así. Fue dirigida por Spike Lee, estuvo protagonizada por Josh Brolin y fue un remake de una película coreana aclamada, que era bien conocida por su violencia y por un giro de trama sorprendente. Los ingredientes estaban ahí, pero Old Boy desperdició su potencial. Fue una versión sosa de una película única y original, y muchos críticos estuvieron de acuerdo en que su violencia solamente buscaba impactar y no añadía nada a los temas o al ritmo de la película. Solo fue otra cinta más de veganza que no tenía razones para existir. 7. Robocop. Robocop es la película ochentera por excelencia. Es cursi, es exagerada, y es sumamente violenta. El remake de 2014 ciertamente no fue una película terrible y tuvo numerosos puntos a favor, incluyendo algunas interpretaciones convincentes como la del increíble Gary Oldman o una actualización temática para una nueva generación y un gran sentido del estilo. Dicho esto, abandonó por completo la sátira de la original y redujo el tono de la violencia significativamente para apelar a un mercado más masivo. Fue una película de acción orientada para los jóvenes, que perdió mucho de lo que hacía único y especial a Robocop. 6. Clash of the Titans. Las películas hechas para capitalizar con la nostalgia son malas, pero las películas hechas para capitalizar con la nostalgia en tercera dimensión son aún peor. A pesar de contar con el talento de Liam Neeson y Ralph Fiennes, todas las interpretaciones son exageradas, y el guión es tan malo que es un insulto para la narrativa básica y para la mitología griega. Y aunque los efectos fueron excepcionales, la terrible conversión tridimensional extinguió cualquier sensación de emoción de sus escenas de acción. La mitología griega está repleta de historias fantásticas, y Clash of the Titans podría haber sido la siguiente franquicia épica de Hollywood. En cambio, solo fue épicamente terrible. 5. Total Recall. La Total Recall original es un clásico de la ciencia ficción, repleto de ideas interesantes, visuales resplandecientes y el único e inigualable Arnold Schwarzenegger. Por otra parte, el remake no ofrece nada nuevo, y depende completamente de sus visuales que, sí, son maravillosos. En otras palabras, es mucho estilo y nada de sustancia. La acción es aburrida y cliché, los personajes son acartonados y se esfuerza demasiado para que la tomemos en serio, lo cual molestó a los fanáticos de la cinta original. 4. Bangkok Dangerous. La Bangkok Dangerous original ciertamente no fue una obra maestra, pero parece Citizen Kane cuando la comparas con esto. Este remake, protagonizado por Nicolas Cage, se estrenó en 2008, cuando la reputación de Cage iba en picada. Y él no hizo nada para mejorar la situación. La película fue destrozada por la crítica, obteniendo un 9% en Rotten Tomatoes y un 24% en Metacritic. Lo más señalado fue su ritmo lento, la historia insípida y las terribles actuaciones, particularmente las del propio Cage. Tal vez hacer un remake de una película mediocre no era tan buena idea, ¿eh? Número 3. Point Break. Todos saben que Point Break es un clásico y que nadie debería meterse con él, solo pregúntale a Danny Putterman en Hot Fuzz. La cinta incluía secuencias espectaculares de acción y un clímax inolvidable, pero el remake de 2015 tomó lo que funcionaba de la original y, básicamente, eliminó todo lo demás. No tiene humor y se queda corta en términos de historia o desarrollo de sus personajes. Básicamente, son secuencias exageradas de deportes extremos y parece más como un clip de momentos destacados en lugar de una película coherente. Solo observa una recopilación de deportes extremos y ahórrate un par de horas. Número 2. Red Dawn. En 1984, la tensión por la Guerra Fría era alta, así que tenía sentido hacer una película sobre una invasión rusa y sobre el patriotismo estadounidense. Sin embargo, la Guerra Fría ya había terminado para el 2012, así que las mentes detrás de este remake decidieron reemplazar a los rusos con norcoreanos. Sí, en esta película, el ejército de Corea del Norte invade a los Estados Unidos, aterriza en Spokane, Washington y lucha contra un equipo de fútbol preparatoriano con ametralladoras. Poniendo de lado la trama ridícula, Red Dawn también sufre por el desarrollo de sus personajes e incluye momentos terribles de actuación. ¿Y qué decir de sus diálogos? Red Dawn es un desastre sin importar por dónde lo veas. Número 1. Rollerball. Rollerball es indiscutiblemente una de las peores películas de los 2000, no solo uno de los peores remakes de acción. La Rollerball original era una película intensa sobre deportes que servía como una crítica hacia las corporaciones poderosas y el individualismo. Tal como asegura el líder de la corporación Energy, el juego tiene un propósito social bien definido. El remake desechó cualquier intención de comentario social para beneficiar el espectáculo frenético y ruidoso que al final estuvo mal construido y simplemente no tuvo sentido. Tal vez sería divertida si redujeran su duración a un clip de 4 minutos al ritmo de una canción de rock o algo así. Pero como una película, es una vergüenza. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.